Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, se nos ha convocado para dar paso a la declaratoria de constitucionalidad de las reformas al Poder Judicial de la Federación, confeccionadas en una inusual pero aparentemente positiva sinergia entre el Poder Judicial de la Federación y el Poder Ejecutivo Federal, que como bien pudimos observar, fue avalada en este recinto tras los debates de diciembre del 2020. Sin duda alguna, la transformación del sistema de justicia es uno de los temas que más preocupa y ocupan a Movimiento Ciudadano y claramente compartimos con el resto de las fuerzas políticas de esta Cámara el interés por generar un diseño más eficiente del aparato judicial que permita a la ciudadanía acceder a la justicia oportuna y expedita. Hoy rendimos la declaratoria que sacada del contexto político que se ha construido pareciera una reforma virtuosa en muchos sentidos, pero cuya ambigua confección en ciertos aspectos ha dejado en el tintero de la legislación secundaria algunos temas de gran relevancia para el equilibrio de poder en nuestra Federación. Sin embargo, ante la aprobación de la misma y considerando el contexto político de otras reformas impulsadas en los últimos dos años y los intentos de manipulación de la ley por parte de la actual Administración, solo nos queda esperar que las fuerzas políticas que suelen respaldar las posiciones del Gobierno muestren la madurez suficiente y el talante democrático para integrar modificaciones a leyes secundarias que no transgredan las esferas de los Estados a partir de tales ambigüedades. Dicho lo anterior, es importante reconocer aquellos puntos en los que definitivamente esta reforma representa un avance claramente positivo para nuestro país. Por un lado, los ajustes en materia del lenguaje de género son sin duda una buena modificación de forma. Asimismo, en cuanto al fondo, es innegable la aportación de los equipos de jueces y magistrados para disincentivar el nepotismo. Aunado al anterior, es innegable que el esquema de la Defensoría Pública en el ámbito federal puede traer cambios positivos en la relación del Poder Judicial y la ciudadanía. Ello, a pesar de que este cambio ya tiene antecedentes en el Poder Judicial y no necesariamente se apreciaba una adición idónea a nuestra Constitución. En el mismo dilema, se encuentra la modificación relacionada con los concursos de oposición y su impugnación. Ello, ante los escándalos que han contextualizado durante los últimos años a esos concursos. Debilidad institucional que evidentemente no desaparecerá porque se enuncie estos procesos en la Constitución, pues es un tema de implementación sobre lo que poco vale su ubicación en la pirámide kelseniana. En Movimiento Ciudadano tenemos la convicción de que la justicia debe ser una prioridad para todas las fuerzas políticas. Y, consecuentemente, esperamos que en la confección de nuevos textos de leyes secundarias, las fuerzas de la mayoría gobiernen, tomen distancia del discurso presidencial y se plieguen a su obligación republicana. En los próximos cambios que habrán de ocuparnos en las leyes secundarias para buscar la implementación óptima de estas aspiraciones constitucionales del ámbito judicial, esperemos que la búsqueda de la independencia del poder judicial sea constante. Como ha advertido el senador Dante Delgado en la misiva al presidente de hace unos días, la concentración de poder en el Ejecutivo Federal impulsada en los últimos dos años es un hecho que plantea el riesgo de que esta reforma termine en una simulación nostálgica de la presidencia imperial. Por ello es fundamental que la libertad de nuestra federación y la independencia del poder judicial frente al Ejecutivo Federal marquen el rumbo de los siguientes cambios. Si no es así y si las fuerzas de la mayoría que gobiernan insisten en su empeño por traicionar a la República empoderando a un autócrata, sepan ustedes que la historia no les absolverá y cuando el cauce de la democracia retome su rumbo, ajustaremos cuentas. Mientras tanto, tengan ustedes la seguridad que siempre que las ideas, argumentos y objetivos sean pendientes a la independencia judicial y al respeto al federalismo, Movimiento Ciudadano les acompañará. Es cuanto, diputada presidenta.